Con respecto al resto, a las modalidades de trabajo, a las nuevas formas de trabajo podríamos decir en este año, ya que las clases son virtuales y no presenciales, ¿cómo está el panorama educativo? ¿Cómo ves hasta ahora cómo se está llevando este tipo de clases? Bueno, en realidad se están armando diferentes dispositivos. Nosotros estamos hasta sorprendidos de las propuestas que surgen. Por ejemplo, yo la verdad que resalto una propuesta de radio de la escuela secundaria número 5. Los docentes graban su clase y la transmiten por radio para tratar de llegar a los alumnos. Después se usa Classroom, videoconferencia, chat. Se están implementando muchísimas. Desde el inicio a hoy hemos mejorado porque en esto estamos aprendiendo día a día. No es que tenemos todo resuelto, ni ojalá, creo que de esto vamos a salir fortalecidos para pensar otro tipo de educación. Educación a distancia, educación en la no presencialidad. Pero hoy hemos mejorado a cómo iniciamos. Lo que yo sí les digo a la familia es, ustedes cuando sienten que lo que el docente les está mandando no lo pueden hacer, no se desesperen, no entren en crisis porque no es la idea. La idea es que ustedes, si no pudieron completar el trabajo, si no están pudiendo bajar la actividad porque nos está pasando, eso sí, por ejemplo, familias que tienen un celular con cuatro alumnos, con cuatro hijos, entonces por ahí no llegan a bajar, les faltan datos móviles. Entonces que se acerquen a la escuela, que se conecten como para pedir los cuadernillos, para pedir otro método a través de, a lo mejor, de otro dispositivo, para que la escuela les pueda hacer acercar un tipo de actividad distinta. Pero que por favor no piensen que el no poder dar respuesta a esa tarea significa que no van a aprobar el año. De eso se está hablando, no hay nada resuelto, no hay resuelto el tema de evaluaciones, pero lo que sí sabemos es que no podemos pensar en promoción ni acreditación. Lo que estamos pensando es en la evaluación en el sentido pleno de la palabra, de estar evaluando qué es lo que los alumnos están pudiendo hacer, qué es lo que las docentes están pudiendo transmitir y cómo están pudiendo llegar a ellos. Y después, con toda esta información, retomaremos y revisaremos las propuestas que tenemos que realizar a lo largo del año cuando nos encontremos nuevamente en las aulas con nuestros alumnos. Bueno, inspectora, muchísimas gracias por toda esta información, nos parece muy importante. Y bueno, que tenga un excelente día y si quisiera agregar algo, obviamente, lo puede hacer. No, quiero saludar a la comunidad y quiero decirle especialmente a los alumnos de fines y a los docentes de fines que cualquier consulta que tenga, que se acerquen a Jefatura. Para eso estamos y que es muy importante que puedan realizar la preinscripción para no perder la oportunidad de terminalidad, es decir, de terminar el secundario. Muchas gracias por estar y acompañarnos.